El arte que conecta es la exposición itinerante de Rivera, Goya, Rumensi y Velázquez que viaja del Museo del Prado a 18 ciudades españolas, entre ellas Santa Cruz de Tenerife. Víctor Cajeao es coordinador general de conservación del Museo del Prado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Buenos días. Bueno, una suerte que esa exposición itinerante venga a Canarias, en este caso a la isla de Tenerife. Concretamente al Museo de Bellas Artes, ¿qué vamos a poder ver? ¿Qué incluye esa colección? Pues mira, una suerte para nosotros, que estamos encantados de que nuestras obras puedan presentarse en todas las comunidades y ciudades españolas. En Santa Cruz de Tenerife, que es la ciudad que va a representar a Canarias en el arte que conecta, vamos a llevar ni más ni menos que un Velázquez, una obra muy curiosa y muy representativa de la manera de hacer de ese gran pintor que fue Velázquez, que es la cabeza de penado. Un retrato realmente de un animal que es algo bastante excepcional dentro de la producción de Velázquez. Lo que hemos querido es que estas 18 obras, como tú decías, que van a viajar desde el Prado a distintas ciudades autónomas y comunidades autónomas españolas, pues sean muy representativas de la colección del museo de distintos tipos, ¿no? De distintos géneros y de distintos autores. O sea, ¿es una exposición para todos los públicos realmente? Sí, por supuesto. Más que una exposición, realmente es una presentación. Son 18 obras maestras de la colección del Prado. Como tú decías, hay obras de Velázquez, de Goya, de Zurbarán, y en cada una de las ciudades que hemos escogido para representar a esas comunidades autónomas y ciudades autónomas, viaja una obra que estará durante un mes en cada uno de estos museos. En el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife estará la cabeza de venado durante un mes, más o menos, desde el 13 de mayo hasta el 9 de junio de este año 2024. Es una forma de popularizar también el arte, ¿no? De acercarla a quienes no pueden viajar o no pueden tener la oportunidad de visitar el Museo del Prado. Claro, claro. Es una de las líneas de trabajo del Museo del Prado, que es un museo nacional y que lo que pretende es reforzar ese carácter nacional, ese carácter territorial que tiene el Museo del Prado estableciendo lazos con todos los territorios españoles. Ahora mismo, el Prado tiene más de 3.400 obras que se pueden ver en distintas instituciones culturales o de alta representación del Estado en toda España. También en Canarias, donde hay obras en distintas ciudades, como La Laguna, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, son cuadros que ya están ahí, se están exponiendo todos los días en distintos museos y en distintas instituciones de Canarias. Pero este proyecto es un proyecto especial. ¿Qué pretende eso? Colocar una obra muy, muy importante de la colección del Prado en ciudades que probablemente, bueno, pues no tienen la misma oportunidad de exponer un Velázquez que puede tener Madrid, ¿no? Entonces, hemos escogido 18 ciudades, algunas de ellas pequeñas. Santa Cruz de Tenerife es de las más grandes, pero hay ciudades como, por ejemplo, Xativa o Tudela, que son más pequeñas y que queremos también participar en este proyecto tan interesante, El Arte que Conecta, que hacemos en el Prado, con la colaboración de Telefónica, querría decirlo, que celebra así sus 100 años y que es el patrocinador del proyecto. Bueno, no es la primera vez, ya lo comentaba, que se hace una experiencia de este tipo. El Museo del Prado tomaba la iniciativa también en 2019 con De Gira por España. Exacto, exacto. De Gira por España, digamos que es como el padre, vamos a decir, del Arte que Conecta. Es un proyecto que el Prado organizó entre el año 2018 y 2019, desde finales de 2018 hasta finales de 2019, para celebrar sus 200 años, porque en 2019 el Prado cumplió 200 años, desde su creación en 1819. Y fue este un proyecto muy singular, hubo otros, pero este quizá de los más singulares. Ahí se llevaron 12 obras, porque algunas fueron a dos museos, a 18 ciudades diferentes. En el caso de Canarias, en De Gira por España, el Prado estuvo representado en Las Palmas. Y este año queríamos ir a Santa Cruz de Tenerife. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en el Museo del Prado, no se ven ni mucho menos en un día. Son varias visitas las que hay que hacer al museo. Si queremos recorrer ese espacio tremendo, que incluye tantísimas obras de arte, que aglutina tantas cosas. Por eso, quizás la importancia de iniciativas como esta, o de las réplicas fotográficas que se traen a otras comunidades autónomas. Sí, claro. Son distintos proyectos, todos hermanos, digamos, todos relacionados los unos con los otros y que tienen siempre esa intención. Que el Prado, que ahora mismo expone más o menos unas 1.700, 1.800 obras aquí en su sede de Madrid. Y como te decía, tiene más de 3.400 depositadas en distintas instituciones. Y luego, por supuesto, pues muchas más obras conservadas en los depósitos de obra de arte, en los almacenes de obra de arte que tenemos en el museo. Pueda, de alguna manera, pues colaborar con otras instituciones. Dieciocho instituciones en este proyecto El Arte que Conecta, como el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz. Que han colaborado y que han estado, la verdad, tengo que decirlo, encantadas de poder participar en el proyecto. De representar cada una de ellas a su comunidad y su ciudad autónoma. Y que permiten eso, pues que el Prado también refuerce su presencia y esté presente en esos territorios. O sea, es un proyecto realmente que aquí en el Prado valoramos como de… Un proyecto en el que todo el mundo gana, vamos. Porque es bonito, es participativo, es colaborativo. Por supuesto, las instituciones pueden desarrollar su propia política cultural en torno a la obra. Hay algunas que van a hacer conferencias, otras van a hacer pequeñas exposiciones en torno a la obra. Algunas la integran en su exposición permanente, otras la exponen en su sala de exposiciones temporales. Cada una, en cierta medida, ha sido libre de poder hacer lo que ha considerado dentro de la política cultural que tiene. Y esa también es la virtud y un gran elemento de fuerza del proyecto, creo. Siendo Canarias una comunidad autónoma a la que solo se puede llegar en barco o en avión, me imagino que el traslado de estas obras es muy costoso, muy delicado. Pues mira, sí, es verdad que el proyecto parece muy sencillo de organizar porque son 18 obras, al fin y al cabo. Lo que ocurre es que son grandes obras maestras. La mayoría, por ejemplo, la cabeza de Venado de Velázquez está colgada ahora mismo en la sala 11 del Museo del Prado. Entonces, hay que organizar la sustitución de esas obras por otras porque, lógicamente, en el Prado nunca dejamos, o casi nunca, salvo que sea una grandísima obra insustituible, nunca dejamos el hueco. Sustituimos esa obra por otra del mismo autor o de otros del momento, los que consideren los conservadores. Por lo tanto, los técnicos de exposición permanente tienen que gestionar esas sustituciones. Y tenemos, como tú decías, que gestionar el transporte en condiciones de absoluta protección, en condiciones de absoluta conservación a las distintas ciudades españolas con los seguros correspondientes, etcétera. O sea, es un proyecto de gestión bastante delicada y larga porque llevamos un año trabajando en la preparación de este proyecto. Y en el caso de Canarias o de las Illes Baleares, por ejemplo, Ceuta, Melilla, es un poquito más complicado puesto que, lógicamente, los traslados fuera de la península requieren una preparación un poco más delicada porque hay que realizarlo en ferry o en avión. Claro. Víctor Cajeao, Coordinador General de Conservación del Museo del Prado, muchísimas gracias por traer el arte de ese magnífico museo también a las comunidades autónomas y, sobre todo, a las islas que sabemos que no es sencillo. Bueno, pues nosotros también os agradecemos muchísimo. Invitamos a todos los canarios a que puedan disfrutar de la cabeza de venado en el Museo Municipal y os reiteramos nuestro agradecimiento al Museo Municipal de Bellas Artes en primer lugar y a toda la comunidad autónoma por vuestra recepción y vuestro interés en las obras del Prado. Muchísimas gracias. Buenos días. Vale, muy bien. Buenos días.